Para hacer estos muffins súper suavecitos y súper humedos vamos a necesitar 250 gramos de puré de calabaza 115 gramos de harina de almendra, yo usé con cáscara pero tú puedes usar una blanqueada también 30 gramos de coco, 75 gramos de mantequilla derretida, yo usé mantequilla guí pero con mantequilla de vaca o aceite de coco en el mismo gramaje va perfecto 40 gramos de endulzante, yo usé stevia con eritritol, 3 huevos AA, una cucharadita de extracto de vainilla Una cucharadita y media de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada y un cuarto de cucharadita de clavo molido Una pizca de sal y para el relleno vamos a usar 220 gramos de queso crema bajo en grasa o pueden usar también el de full grasa no hay ningún problema 20 gramos de endulzante, media cucharadita de extracto de vainilla y una yema Y ahora sí vamos a empezar agregando nuestros ingredientes secos, harina de almendras, harina de coco, endulzante Polvo para hornear y damos una buena mezclada hasta que quede todo bien integrado Este paso es súper importante para que no nos vayan a quedar grumos en el momento de hacer la mezcla O cuando estemos ya comiendo nuestros muffins o regalemos nuestros muffins con todo el cariño y todo el amor Pues ellos se vayan a encontrar con una pelota de harina o de endulzante Entonces mezclamos súper súper bien y ahorita vamos a trabajar con nuestros ingredientes húmedos Empezamos con nuestro puré de calabaza que lo hice de la manera más fácil del mundo Pelé y piqué en trocito la calabaza, llevé a un recipiente apto para microondas Lo tapé con papel film, le hice unos huequitos para que respirara y al micro por 5 minutos Y listo, perfecto para triturar y quedó nuestro puré Luego vamos a agregar nuestros 3 huevos, después la mantequilla ya sea aquí, ya sea de vaca o el aceite de coco si desean Y por último vamos a agregar nuestro extracto de vainilla y vamos a revolver muy bien No se preocupen si les quedan un poquito como de pedacitos de calabaza porque en realidad los muffins son así Los muffins pueden tener pedazos de frutas o vegetales o nueces Entonces no son tan compactos como un cupcake, sino más bien son como con más textura Entonces vamos a revolver con mucha mucha paciencia para que quede todo muy bien integrado Y mientras tanto te invito para que te suscribes a mi nuevo canal y actives la campanita para que cada jueves te llegue un nuevo video Por último vamos a agregar sal y lo que le va a dar esta esencia deliciosa pumpkin spice nuestras especias Y vamos a mezclar otra vez con mucha mucha paciencia porque la canela tiende a demorarse un poco en integrarse Así que mezclen muy bien y asegúrense de que quede bien integrado Y por último es hora de integrar nuestras dos mezclas, vamos a agregar nuestros ingredientes secos Y vamos a empezar con una espátula a revolver, a hacer movimientos envolventes Hasta integrar nuestras dos mezclas nos tiene que dar como una masita suavecita, super sedosa, propia del muffin Que nuestro muffin no debe ser tan seco, sino más bien debe ser húmedo Y además la cantidad de harina de coco que le estamos poniendo no es mucha Sino apenas como para balancear nuestra mezcla y dar con una textura perfecta Y para hacer nuestro frosting slash relleno vamos a coger nuestro queso crema Lo vamos a mezclar con el endulzante, la yema de huevo y el extracto de vainilla Vamos a mezclar hasta que quede todo bien, bien integrado El queso crema preferiblemente debe estar a temperatura ambiente Para que no nos dé tanta lucha mezclarlo con todos los ingredientes Y vamos a revolver, a mezclar muy bien hasta que nos quede una consistencia sedosita Una crema homogénea Y no se imaginan como huele de delicioso esta crema O sea, de verdad que les va a encantar esta parte Y ahora sí, por fin llegó el momento de montar nuestros muffins Yo por ahora solamente tengo estos capacillos que son para cupcakes Pero ustedes también pues obviamente pueden comprar los capacillos para muffins Que son un poco más altos Y yo estoy usando este scoop de helado para que todos queden igual, del mismo tamaño Y para rellenarlos estoy abriendo un espacio con una cuchara Dándole vueltica y poniendo nuestro relleno slash frosting Porque si también quieren pueden rellenar un poco menos los capacillos Y lo que hacen es con una manguita pastelera pueden hacer como un tipo frosting Y también queda delicioso Yo por ahora lo estoy haciendo así porque resulta que en Starbucks los venden así rellenitos Y la verdad me encantan Así que este año decidí hacerlos en versión saludable Y la verdad es que quedan deliciosos Bueno y vamos a llevar al horno por 40 minutos a 180 grados Y si les sobra frosting pueden hacer estos mini cheesecake bites Que también quedan deliciosos Y así quedaron nuestros muffins de calabaza Vamos a esperar a que se enfríe un poquito para poder sacarlos Y sacamos nuestros cheesecake bites Estos iban a la nevera por un rato para que puedan coger consistencia Y miren como quedan de verdad que son deliciosos Y queda como para un dulcecito así exprés Pero la verdad no van a creer la delicia de estos muffins Quedan esponjocitos, húmedos Y lo mejor es que son low carb Y si te gustó esta receta por favor dale like y comparte Y no te olvides dejarme en los comentarios Que receta quieres que hagamos en versión saludable Y si te gustó esta receta